En el transcurso de estos videos que van a ver, que son 3, 4, algo así, de la segunda entrevista para confirmar la lealtad y la... ¿Cómo le podemos poner? ¿Verdad? Aparte de ser leal, ella es... ¿Cómo le podemos poner? Ustedes pónganle allí. Pero lo que les quiero hablar es de Lili. Y en el transcurso de estos videos que van a escuchar, que ya escucharon el primero, yo les voy a ir narrando para todas las miles que me escuchan, que me miran, mis videos, de todos los lugares que les grabo, ¿Cuál es la historia? Ya ustedes saben cuál es la historia. Y desde esta esquinita, otra esquinita que amo más de mi casa, quiero narrarles un poco del video que escucharon ya, que les compartí de la entrevista que llevamos con el desagradecido. Déjenme decirles que a mí no me importa que ese hombre a mí me eche maldición todo el día, porque cada maldición que él me echa a mí es otra bendición para mí. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos apoyando lo justo, no lo injusto. Escucharon en el video anterior, primeramente quiero narrarles un poquito, un poquito, no todo, porque esa es una historia de dos horas. Esa es una entrevista muy larga para todas las que la quieran escuchar. Vayan donde Lili y busquen el video donde dice, no me voy a quedar callada. Busquen todo eso video para que antes que ustedes la quieran ofender, se pongan la mano en el corazón que otro ángel como Lili no lo va a encontrar ese hombre. Otro ángel como la hermana y Lili que Judith le llamó a mis hermanitas fue por algo. Si Judith les puso ese nombre, recuérdense que todo va conforme la gente se gana. Yo no le voy a decir, hermanita, a una vieja que venga de la noche a la mañana solo a darme un abrazo. Es como que ella, es como que Judith solo porque un día la fui a visitar y estuvimos todos los días compartiendo con ella en el hospital, me hubiera puesto mi hermana. Allí no lo iba a hacer porque a mí solo me estaba conociendo de un día. No me estaba conociendo de mucho tiempo como conoció a Lili y a la hermana. Ellas dos depositaron la confianza en ese hombre y pensaron que estaban tratando con Judith. Y miren ahora el hombrecito ese encabezado por varias personas. Y ya ustedes saben que aquí hablamos claro. Lo único que no gritamos porque solo gritamos en la montaña. Encabezado por una mujer, que no le voy a hacer propaganda aquí. Y el supuesto amigo, que ya ustedes saben que en paz descanse. Más adelante les voy a explicar que en paz descanse. Porque así le vamos a llamar. El amigo que en paz descanse. Porque la verdad de las cosas, hay pruebas donde se está alejando, aunque no quiera. Se va a alejar. Porque ya Misael le cortó las alas principales, que es que hable de Lili. Y eso es bueno. Eso es bueno. Esos son los primeros pasos buenos que está dando ya. Ese que le está saliendo, la del camarón de la cabeza. Que se le salga y que actúe. Porque yo por ese lado lo felicito. Pero ese es otro video que viene más adelante. Entonces, ángeles en la tierra no se encuentran. Y Dios puso a esta muchacha con su hermana en el camino de esa familia. Y ya ustedes están escuchando en el video anterior. Como la encara. Él pensó que esa casa era de un millón. Porque así le habían dicho. Esa casa muy chiquita y cara. Esa casa muy chiquita y el área donde estás no es cara. Y él se dejó llevar. Y ustedes saben que todo y todo eso, ese hombre le anda ardiendo. Porque otra oportunidad como esa jamás le va a llegar. Jamás le va a llegar. Porque yo no creo que exista un Santa Claus como ese. Que va a aparecer allí diciéndole, aquí tenés una casa. Aunque sea chiquita. Pero esta es tu casa. Porque de aquí nadie te va a sacar. Cuántas personas necesitan una oportunidad de una casa. Ustedes saben lo que cuesta para poder tener uno su casa. Primeramente te investigan si eres una buena persona, buena paga. Con un crédito impecable. Con un récord impecable. Pero este hombre, ¿qué es lo que tiene? No tiene primeramente un buen récord. Un expreso no va a tener casa nunca. Porque cuando le investiguen el récord y el crédito, no tiene. A lo cual Lili no lo hizo. Y yo pienso que allí falló. Lili falló. Porque le hubiera revisado el récord primero. Antes de haber confiado en lo que le decía Judith. Ella se dejó llevar, Lili se dejó llevar por las palabras de Judith. Y allí están las consecuencias. Como ustedes están escuchando en esta entrevista. Que este hombre la está, le está preguntando de todo. Él está allí. Que él quiere escuchar como le dijeron los amigos. Que esa casa era demasiado cara y chiquita. Y miren, ahí están las consecuencias de muchas personas que se ponen a hablar. Y solitos, como decimos nosotros, se meten el dedo. ¿Por qué se meten el dedo? Porque lamentablemente el ser humano se deja llevar por personas que no saben. A mí nadie me va a venir a querer manipular con cosas que solo porque me dijan eso no es así. No, 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 yo lo investigo. A mí nadie me roba mi sueño. A mí nadie, nadie me roba mi sueño. Porque para eso uno tiene que investigar. Y dejarse guiar por lo que digan. Y en ese caso pienso que pues Lili falló. Porque hubiera investigado el récord de esta persona. Antes de haber confiado su casa. Así que pues nada, aquí un poquito de narración, explicación del tema. Para que se den cuenta que Lili, ante los ojos de esos niños, es un ángel. Porque otro ángel como Lili no van a encontrar. Así que pues nada, seguimos. Hay dos videos más. Y yo se los voy a ir narrando conforme vayamos escuchando. Ya escucharon. En este primer video, la inquietud era saber cuánto cuesta la casa. Y se dio en el hocico. Porque ese precio estaba perfecto. Primeramente, para el tipejo que es él. Y segundo, que la casa está muy barata. Y esa casa, wow. Es que no la va a encontrar en ningún lado. Jamás. Y aquí, yo les muestro mi decoración. Allí, aquí va el tren. Y otro día se lo voy a grabar trabajando el tren alrededor del árbol. Así que nada, seguimos adelante. Y apoyemos a Lili.